Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¿Qué? ¿Qué? Pongo esta carta bocaba. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¡A. Así que estás activando una carta de concurso. ¡A. Así que estás activando una carta de mí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Se te ha acabado el suerte! ¡Ofrezco dos de mis monstruos de campo por deboto! ¡Tú! ¿Qué? ¿Dónde está cargado, Gama? ¡Acabo mi turno! ¡Tú! 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Así que estás activando la carta de Kung Fu! ¡Observa y aprende! ¡Activo mi carta mágica! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! METETE ESTO EN LA CABEZA No me has ganado por tu habilidad como duelista Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar Te estás engañando a ti mismo ¡Es hora del duelo! ¡Tú! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! 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 ¡Cabo! Acabo mi turno ¡Activo mi carta mágica! ¡Cambio de sidelidad! ¡¿Qué?! ¡Lanzo invocación! ¡El efecto se activa al mismo tiempo! ¡Todo ha acabado! ¡Marquín! ¡Prezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Cambio de sidelidad! ¡Prezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? 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 Ah, así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¿Qué? ¿Qué? Eh, no es tan mal. ¿Qué? 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 Activo mi carta mágica. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Acabo mi turno! Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo. ¡Ah! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo. ¡Ah! 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 ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! Devuelvo a mi monstruo del cementerio al campo ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso ¡Observa y apre! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es imposible! ¿Cómo puede vencerme un principiante? ¡Aaah! Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Esto es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Aaah! Así que estás activando la carta de concurso. Observa y aprende. ¿Qué? 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 ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¿Qué? ¡Pongo esta carta boca abajo! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Eso es imposible! ¡No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente! ¡Activo mi carta mágica! ¡No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡ ¿Qué?! ¡Ja ja ja ja! ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo. Activo mi carta mágica. ¡Acabo mi turno! ¡Ahhh! Así que estás activando la carta de mochura. ¡Observa, Jacek! ¡Ja ja 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 ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!